El único defecto que va a tener esa toma es que yo voy a dar la entrada de... El único defecto que va a tener esa toma es que yo voy a dar la entrada de... El único defecto que va a tener esa toma es que yo voy a dar la entrada de... ¡Fuera! ¡Cámara! ¡Fuera! Le dedico esta canción ¿Tiene que ser una presentación tan larga? ¡Fuera! Este será el tema de nuestro próximo show. ¿Eh, Campora? Un tema fresco, con aires de libertad, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¡Corto! ¡Listo! ¡Fuera! 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 ahí estamos en el cuadro perfecto ahí estamos en el cuadro que es un poco grande que está el otro que está allá un abrazo 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 ahora un abrazo a ver inspiration un abrazo pero a ver un brazo un brazo un brazo keep un brazo ¡Mira! 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 ¡Mira!